Los aliados han entrado allí en pos de toda la Europa y casi contra nadie. Presentaban 600.000 hombres en línea y tenían una reserva de otros tantos. Si eran batidos, no corrían riesgo alguno. Se replicaban yo. Al contrario, en Alemania, en el espacio de 500 leguas apenas tenía una fuerza igual y me hallaba rodeado de potencias y de pueblos contenidos solamente por el temor. A cada instante, el primer descalabro podía declararse. Yo triunfaba en medio de continuos peligros y necesitaba constantemente tanto de la astucia como de la fuerza. ¡Qué extraordinario carácter necesitaba yo en todas aquellas empresas! ¡Qué penetración! ¡Qué confianza en mis combinaciones desaprobadas quizás por cuantos me rodean! ¡Qué acciones apodran los aliados a las mías! Si yo no hubiera vencido en Austria, la Rusia habría colgado sobre mí. Si no hubiese triunfado en China, en Austria y en España se declaraban sobre mi retaguardia. Si no hubiera batido el enemigo en Wagram y la victoria no hubiese sido tan decisiva, podría temer que la Rusia me abandonase, que la Rusia se sublevará y la llegada de los ingleses delante de Invers. Después de todo, ¿cuáles han sido mis condiciones después de la victoria en Austerlitz dejé en libertad a Alejandro a quien pude hacer prisionero? Después de lleno, dejé el trono a la casa de Prusia a quien había batido. Después de la batalla de Wagram, no he querido dividir la monarquía austriaca. Se atribuirá todo esto a la simple magnanimidad. Las almas grandes y profundas tendrían razón de vituperármelo. Así es que, sin desdañar esta sensación, que no me es extraña, yo aspiraba a pensamientos más elevados aún. Quería preparar la fusión de los grandes intereses europeos, así como la había hecho con los de los partidos entre nosotros. Ambicionaba él ser un día árbitro de la gran cosa de los pueblos y de los reyes. Él pues precisó crear mis títulos para con éstos hacerme popular en medio de aquellos. Es cierto que esto no podía ser sin perder algún tanto con los otros. Bien lo conocía, pero era poderoso y nada tímido. Despreciaba las memoraciones pasajeras de los pueblos, seguro de que el resultado me los atraería todos infalablemente. Sin embargo, continuó el emperador, comité un gran error después de Wagner, y fue el de no abrir más a Austria. Quedó demasiado fuerte respecto de nuestra seguridad. Ella es la que nos ha perdido. El día siguiente de la batalla debí declarar que no trataría con Austria, sino prevía la separación de las tres coronas de Austria, Hungría y Bohemia. Y quien lo creerá, o principios de las casas de Austria, me hizo enseñar muchas veces que se dice una y un que lo posee al trono de su casa, alegando que de este modo únicamente caminaría de buena fe conmigo, ofrecía darme una especie de relleno y, además, todas las garantías imaginables. El emperador decía que había trabajado algo sobre esto que titubeó algún tanto antes de su casamiento con María Luisa, pero que después habría sido incapaz de ello. Era demasiado vulgar el resto de alianzas, de familias, decía él. Yo consideraba a Austria como a casa propia, y no obstante, el casamiento me ha perdido. Si yo no me hubiera creído tranquilo y un apoyado sobre este punto, habría retardado tres años más la resurrección de la Polonia, hubiera esperado que la España se hubiese sometido y pacificado, he puesto el pie sobre un abismo cubierto de flores. Vientenove de abril. El gran mariscal vino a las cinco y me hizo una visita corta en mi habitación. No había podido ver al emperador porque este había estado encerrado todo el día, padeciendo mucho y sin querer ver a nadie. La cosa de la nueve, y cuando yo creía que se pasase el día sin verlo, me mandó a llamar. Le expuse cuán inquieto estaba por el estado de su salud. Me dijo que estaba bueno, que nada pedacito. Que había estado solo, más bien por capricho que por una cosa, y que el día le había parecido corto por haber estado continuamente leyendo. Sin embargo, tenía un cierto error de tristeza y un parecía aburrido. En su ociosidad había echado mano de mi atlas que estaba abierto en el mapamundi. Se había detenido sobre la Persia. Yo lo había combinado juiciosamente. Dejo que gran punto de apoyo para mis ideas. Ya fue así que quisiera inquietar a la Rusia o caer sobre las ideas. Ya había empezado a entablar relaciones con este país. Y esperaba fomentarlas hasta la intimidad. Así como con la Turquía. Era de esperar que estos animales hubiesen conocido sus intereses. Es más, perdí totalmente el fruto de mi trabajo en el momento decisivo. El oro de los ingleses pudo más que mis combinaciones. Algunos ministros infieles habrían vendido la existencia de su país a cambio de guineas. Lo que sucede comúnmente a los monarcas de Serayos y a los reyes perezosos. Creo haber dicho a que nadie entretiene ni distrae tan completamente al emperador como la referencia de las costumbres historistas de nuestros salones. La inmigración y el árabe de San Germán eran asuntos de que gustaba hablar conmigo cuando estábamos a solos y sobre esto me dijo una vez. Yo conocía perfectamente a los míos, pero siempre he desconocido a aquellos. Enseguida dijo que en todo tiempo había tenido inclinación a saber lo que pasaba en casa del vecino y las habladurías de los pueblos pequeños. Y no porque, añadió, dejase de hablarme mucho de esto en el tiempo de mi poder. Pero sí me decían que se me alababa. Entraba desde luego en desconfianza porque temía las insinuaciones. Y sí me decían que se me detuberaba, desconfiaba de la atracción y tenía que defenderme del desprecio. Aquí, caro amigo, no hay ninguno de esos inconvenientes. Usted y yo somos ya del otro mundo y comenzamos en los campos ilícitos. Usted no tiene interés ni yo desconfianza.